Des, ahí hay equipos de buceo, ¿no? Sí, de sobra. ¿Te ocupas de eso? Yo te clearé Goodbye Visions. Vale, colega. Oye, Desmond. Sí. ¿Tienes visiones? No, nada. Nos veremos aquí. Sí. No, nada. No, nada. Vaya con el destino. Transmisión entrante. ¿Oiga? ¿Puedo oírme? Sí. Sí, la oigo. ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Charlie. Charlie Pace, superviviente del vuelo 815 de Oceanic. Vuelo 815. ¿Dónde? ¿Dónde está? Estoy en una isla. Estamos vivos. ¿Una isla? ¿Dónde? ¿Cuáles son las coordenadas? No lo sé. ¿Quién es usted? Soy Penélope. Penélope Whitmore. ¿Cómo ha localizado esta frecuencia? Desmond. 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 ¿Qué ha dicho Desmond? Sí. Está aquí conmigo. ¿Se encuentra bien? De primera. ¿Va a bordo del barco? ¿Qué barco? ¿El barco? A 80 millas de la costa. Naomi saltó en paracaídas. No estoy en un barco. ¿Quién es Naomi? ¡Oiga! Desmond está ahí. Desmond. ¿Puedes oírme? Desmond. ¿Puedes oírme? ¡Felic! 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 No, no. No es el barco de Penny. No, no.